La alegría de verte La alegría de verte Ay, pero ya me va lo mismo que verte como a verte Okay, my dear friends, gulería is que tengo frío y no tengo gulera que quiero cantar que quiero cantar que tengo frío y no tengo gulera 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 es una de las más rápida con una rígula que es diabolica muy rápida en un compás amalgama tienes tres veces dos veces y dos veces por ejemplo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez un, dos, ¿vale? un, dos, tres luego viene cuatro, cinco, seis y ahora siete, ocho, nueve, diez once, doce un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y 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 they do it in Jerez is special although there are some people that would not agree with that but I think so and of course there is something called bulería but there's something called bulería de Jerez and that means when you talk about bulería de Jerez you know that there's going to be cante, toque y baile that is to say playing the guitar, dancing flamenco and singing flamenco and then I go to the other one you see that's it